Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un original helicóptero con motor eléctrico. Necesitaremos un bote pequeño de plástico, varios palillos de helado, una o dos pajitas de bebida, un pequeño motor eléctrico, una pila, un interruptor y un poco de cable. Comenzamos cortando el bote por la mitad. Le hacemos un agujero pequeño. Como veis en la imagen. Por medio de un cable unimos una de las dos conexiones del motor con una de las dos conexiones de la pila. La otra conexión del motor la unimos a una de las conexiones del interruptor. Por último unimos las conexiones que restan del interruptor y la pila. Podemos aplicar silicona para evitar que se suelten las conexiones. Pegamos el motor en el interior del bote sacando su eje por el agujero que hicimos anteriormente. Quitamos el tapón para meter el interruptor y encajarlo en la boca del bote. Aplicamos silicona si es necesario. Pegamos la pila en la parte inferior. Pegamos la pared trasera del helicóptero. Con un trozo de cartón haremos la pared trasera del helicóptero. Con palillos de helado le hacemos la cola. ¡Gracias! La pegamos entre el motor y el techo del botón. La hélice la hacemos con palillos de lado más finos si es posible. ¡Gracias! Hacemos un agujero pequeño en el centro. Aplicamos una gota de silicona en la punta del eje del motor y encajamos la hélice. Aplicamos otra gota de silicona encima del centro de la hélice. Comprobamos que funciona. Colocamos el cartón detrás. Antes le hacemos una ranura para que entre la cola. Y la fijamos con silicona. Vamos con los patines de aterrizaje. Cogemos una pajita y le cortamos cuatro trozos iguales. Las pegamos así por debajo. Cogemos dos palillos finos. Los pegamos a las pajitas. Ahora le haremos al bote dos ranuras con un cúter. Para meterle las alas de las metralletas. Vamos a cortar cuatro trozos pequeños de un palillo. y los pegamos a estos tacos que serán las metralletas. Y los pegamos a estos tacos, que serán las metralletas. Los pegamos a las alas. Podemos adornar las aspas de la hélice con cinta aislante. Terminado. Si te ha gustado, por favor pulsa like y comparte el vídeo.